Hola Vega, ¿cómo estás? Te ves increíble. ¿Dónde fuiste? Hola Lucas, gracias. Ayer fui a hacer senderismo con mis primas y estoy renovada. Qué bueno, yo nunca hice senderismo, pero sí practiqué muchos deportes. Por ejemplo, la semana pasada nadé, jugué al fútbol y anduve en bicicleta. ¿Todo eso hiciste? Sí, y ayer patiné sobre hielo con mi hermana. ¿Patinaste sobre hielo con ese frío? Es la mejor temporada para patinar sobre hielo. ¡All right, give it up, give it up, give it up! ¡Qué bien!